¿Cómo están? Mis patroncitos y patroncitas super buenas. Los que siempre me piden nueva reseña de protectores solares. Bueno, acá me compré la de Vigy y es, dice, para piel sensible, sin alcohol, porque me anduvieron preguntando que la de Dermagloss le vino con alcohol, así que bueno, esta es sin alcohol. A ver, pruébenla, con factor de protector solar mayor a 50. Y también, bueno, alta protección, bruma hidratante invisible, efecto frescor, acabado seco, sin alcohol y resistente al agua, como la mayoría dice, pero después no cumple. Bueno, este deja blanco, sí, tengo acá el ventilador. Bueno, yo en realidad me lo paso en el cuerpo y en las piernas y en todos lados, ¿no? En el cuerpo. Pero acá no dice, digamos, que es para rostro. Hay especiales para rostro y yo me pongo, bueno, Dermagloss, Amodil, la Roche-Posay, el de Violeta también, aunque no, mucho no, no me funcionó. Y bueno, la de mi Chanel la tengo que obtener para el rostro. Después, para el cuerpo me pongo esto, porque es más rápido y también, bueno, nada, es mucho más efectivo. Pero lo que sí, no dura mucho, yo me pongo todos los días, vivo en el campo, me quemo mucho, dos semanas. Así que duran menos de un mes, obviamente, todos los días. Así que en invierno también uso protector solar, recomendado por mi dermatóloga de confianza. Así que bueno, este es de Vichy y no tiene alcohol, así que bueno, pruébenla. Si les arde el rostro, traten de hidratarse el rostro con un serum y la crema hidratante, porque si no, estos protectores solares, cremas solares, pueden arder. No porque tengan alcohol, sino porque bueno, capaz tienen otros componentes que tienen ya la piel muy deshidratada, sensible. Entonces bueno, este es muy suave, la recomiendo. Pero primero recomiendo a la Roche-Posay, después viene Vichy, después viene Bioderma. Y después en última instancia, si no hay presupuesto, plata, Thermagloss. A mí me funcionó, pero también dos semanas. La de Thermagloss, 3.700 hoy, mañana no sé. Y esta está como 5.000 y pico. Así que bueno, dura dos semanitas nada más, poniéndose todos los días, ¿no? Bueno, yo me pongo mucho en el tatuaje, porque ahí es donde más me quema el sol. Así que bueno, espero que les haya gustado la reseña. No tengo base. Y bueno, nada, estoy... Lo único que sí... No deja brilloso, o sea, tan grasoso no deja. Deja un poco grasoso, pero no tanto como otras. La que sí no deja grasoso, porque me parece que capaz, como dice un seguidor mío, que tiene alcohol, la Thermagloss. Pero a mí me gustó, a mí no me ardió, ni siquiera en la cara. Lo que sí en los ojos, cuando yo tengo los ojos muy sensibles, como que me empezaba a arder, entonces yo tenía que cerrar los ojos. En cambio, este no, este sí que es sin alcohol. Así que bueno, les recomiendo igual no usar los aerosoles. No dice corporal, pero se los recomiendo que lo usen para el cuerpo y para el rostro no. No, sí, Vichy y la Roche-Posay, que son más suaves, pero sí, porque no tienen alcohol. Pero sí, las demás, no, Thermagloss no, aunque a mí no me arde. ¿Por qué? Porque, no sé, porque yo siempre tengo la piel muy hidratada. No tengo piel sensible, porque bueno, siempre, todos los días, es algo que, bueno, básico para mí, de día y de noche, y de tarde también, hacerme siempre encremarme. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reseña. Quería hacer un short, pero la final se me hizo súper largo. Espero que les haya gustado y se los recomiendo. Pruébenlo.